Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a practicar el Rondó, ¿sí? Todos juntos conmigo, ¿me parece? Cuando termine el video, explico cómo se toca cada instrumento ¿Listoso? Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? ¿Qué salió bien? Bueno, no vemos Bueno, muy bien Primero vamos a ir con la explicación de guitarra, ¿sí? Tenemos cinco sonidos Si contamos las cuerdas desde abajo Una, dos, tres, cuatro En la cuarta cuerda Segundo casillero, ¿sí? Cuarta cuerda, segundo casillero Esa nota es Mi ¿Sí? La tercera cuerda Uno, dos, tres Esa es Sol La misma cuerda, tercer cuerda La misma cuerda, tercer cuerda Segundo casillero Esa es La La segunda cuerda Solita Es Si Mi Y el tercer casillero Y el tercer casillero de la segunda cuerda es Re Entonces toco Mi Cuarta cuerda Segundo casillero Sol Tercera al aire La La Tercera Segundo casillero Si Segunda al aire Y Re Segunda, tercer casillero El tema empieza con Sol O sea, la tercera cuerda Sol Después viene La Después viene Si La vuelta La Después Sol Y Mi Mi Lo repito Sol La Si Segunda cuerda La Tercera Segundo casillero Sol Tercera al aire Y Mi Cuarta cuerda Si Y el otro Y abajo Si Re Segunda Tercer casillero Segunda al aire La Sol La Si La Sol La Si A la velocidad que me salga ¿Está bien? Bueno Cualquier cosa me avisa Bueno Ukelele Como verán No tengo ukelele Quedó en el otro cole Y tenemos Y tenemos Para el ukelele Las primeras dos cuerdas Nada más Primera cuerda Y segunda cuerda Si tengo la segunda cuerda sola Esa es Mi El tercer casillero de la segunda Es Sol La primer cuerda Es La Segundo casillero de la primera cuerda Es Si Y el quinto casillero de la primera cuerda Es Re Mi Sol La Si Y Re Mi Sol La Si Re El tema empieza en Sol Sol La Si La Sol Mi Mi Para la vuelta Sol La Si La Sol Mi Mi Después viene el Re Si La Sol La Si Sol Sol La Si La Sol Mi Mi ¿Sí? y 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 consulta. Ya es un tema que ya lo saben desde cuarto Así que lo tienen que saber bien Si hay algunos que todavía no lo saben Vamos a repasarlo un poquito Así que pueden ir tocando conmigo El tema empieza en Sol ¡Gracias!